Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Mi nombre es el Comandante Hermex y el día de hoy estamos aquí en este juego que se llama Victoria 2 con México. Vamos a hacer nomás un pequeño capítulo, ya que pues estamos aprendiendo a jugar este juego, ya que hace mucho que no lo he tocado y apenas estamos viendo a ver qué onda con este juego. Para después ya ofrecerles una serie más completa, vamos a hacer una representación de la batalla del Álamo contra Texas, por ahí estuve viendo pues algunos videos y quería ver la forma de cómo poder pues derrotar a lo que es a Texas. Además, acuérdense que si ustedes atacan Texas, después al final estarías atacando a Estados Unidos, porque como que los llaman a la guerra. Entonces lo que queremos nosotros es anexar a Texas, así que pues vamos a chequear aquí cómo están estas cosas con los colonos. Bueno, comenzamos lo que yo había visto de ustedes que me habían enseñado, era de que pues aumentar el presupuesto, la educación también, la administración también, los aranceles también. Vamos a bajar un poquito lo que son las reservas militares, porque ahorita vamos a hacer una táctica que por ahí vi en unos videos, que en el cual sería pues dejarnos vencer por Texas, y después de dejarnos vencer por Texas y que reclame lo que es pues uno de los primeros territorios, que sería el Paso y Laredo, vamos a pues ahora sí que a separar nuestras tropas. Y pues estaríamos haciendo como que la batalla de San Jacinto, en la cual pues algunos mexicanos murieron a manos de los texanos porque se encontraran dormidos. Entonces, pues vamos a hacer esa escena. Cuando están dormidos estos mexicanos, bueno ahí hagan de cuenta que estamos dormidos en Laredo. A ver, hasta que nos derroten, ellos tienen que tener, pues ahora sí que la supremacía en este War Score. Y ahí está, ya estamos perdiendo. Vamos a mandarlos otra vez, algo que son ocho contra tres, y tenemos bajo el mantenimiento, así que pues prácticamente sería la muerte. Ahí está. Entonces, pues ahí están, ahí están los, los batallones. Perdiendo. Vamos a esperarnos, a ver qué, qué pasa por aquí. Hay que checar muy bien, en esta guerra, que Texas nos pida territorio, ¿no? Ya después, cuando nos pida territorio, vamos a hacer el contraataque. Así que, pues vamos a ver cómo, pues Texas va a pensar que le está yendo muy bien, asediando varios, eh... Varias ciudades, de hecho ellos van a querer, van a querer Texas completamente. Así que vamos a ver si me funciona. Vamos a hacer la tecnología. Y una vez. Y ahí va. Vamos a ver cómo está la diplomacia. Menos tres. Se me están... Tengo... No, yo pensé que tenía revolucionarios, pero no. Bueno, pues ahí están los... Iniciativa excelente. Vamos a, vamos a ir a, a Monterrey. A cuidarlo. Bueno, no vamos directamente hasta Monclova. Muy bien, ya hemos perdido. Muy bien, entonces, eh... Seguimos así. Ok, entonces, eh... Texas ha decidido ampliar nuestra guerra al exigir adquirir Mexicana de Texas. Los muy interesados se creen que por un modo u otro nos rendiremos ante ellos. Los castigaremos por su insolencia. Muy bien, entonces, eh... Ya pidieron lo que es Mexicana de Texas. Así que... Pues ahora empieza lo bueno. Subimos el mantenimiento. Y... Eh... Pues vamos a... A adquirir... Algunos ejércitos por aquí. Muy bien. Entonces vamos a crear algunos ejércitos por ahí. Y... Para hacer la... Eh... El contraataque. Estamos haciendo el contraataque. Y también estamos creando más unidades. Se me hace que ya... Ya las tenemos. Así que, pues ya con estas 20 creo que podemos... Podemos ir atrás ellos. Y creo que con esto ya no se va a meter a Estados Unidos. Ahí está. 7, 6. Uy, uy, uy. He perdido. ¿Cómo que he perdido? Vamos a subir un poquito de... Eh... La moral. Vamos a subir un poquito la moral. Y vamos a ver. He ganado. Y bueno, pues como podrán ver ahí están... Este... Pues ya, ya no están... Ya no están estos. Ya no están... Ninguno. Entonces vamos a ir... Separando nuestros... Vamos a ir separando nuestras tropas. Para ir, eh... Pues limpiando los asedios. Detalles. Bien, seguimos haciendo más. ¿Qué nos están pidiendo acá? Coronación de Reina Victoria. Muy bien. Bien, vamos a seguir... Eh... Limpiando. Vamos a seguir limpiando los asedios. Vamos a ver qué quieren ellos. Eh... Vamos a rehusar. Todavía no. Y... Seguimos... Eh... Pues limpiando los asedios. Ahí vamos. Y... Tenemos que... Pues limpiar... El paso. Porque esto es algo muy importante también. Esto tiene que ser de nosotros. Ya vemos cómo estamos quitando... Lo que son los asedios. De estos... Eh... Tejanos. Vamos para Houston. Para Houston. Ahí está. Vamos para Houston. Y... Seguimos asediando. Ya nos... Ya vamos a tener esta parte del paso. Y... Se nos acaban de... Ah, pensé que se nos hayan revelado a alguien. Pero no. Estado y gobierno. Vamos a hacer ahora estado y gobierno. ¿No? Vamos para Dallas. Vamos para Dallas. Sin albur. Y aquí seguimos asediando. Porque ya... Eh... Tenemos esta parte. Y ya se está rindiendo. Se está rindiendo Texas. Texas se tiene que rendir. Nos regresamos. Y pues con esto ya... Ya estamos asediando parte de Texas. Parte de Texas. Muy bien. Nos regresamos. Y... A ver si no nos ataca... Estados Unidos. Porque siempre nos ataca... Con esto. Así que... Negociar la paz. Anexión de Texas. Muy bien. Excelente. Entonces ahí ya tenemos lo que es la anexión de Texas. Como podrán ver... Ehm... Ya... Somos parte de... Texas ya es parte de... De México. Nos espera... Pues un fuente de camino. Ya después de... De hacer esto. Porque pues Estados Unidos no se va a quedar tan callado. Y es muy posible que tengamos por ahí una guerra... Contra Estados Unidos. Pero... De antemano pues... Ellos pues ya nos ganaron. Ya nos ganaron estas colonias. Malditos. Pero bueno. Este... Con esto terminamos con este pequeño video. Terminamos lo que viene siendo pues la anexión de Texas. Para que vean que poco a poco estamos dándole al Victoria 2. Acuérdense que pues me lo habían pedido hace mucho. Y ahí vamos con todo. Y bueno pues mando un saludo. Recuérdense de dar like, suscribirse y comentar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.